Bueno amigos, aquí tenemos el conjunto Quecherita Hola, muy buenos días, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien de salud al lado de ustedes queridos Gracias por mirar los videos que les presento a través de mi canal de Youtube CulturaC.A Pido disculpas a todos los suscriptores que han estado pendientes de los videos del campeonato CulturaC.A Hubieron inconvenientes el día de ayer, por eso no pude publicar los videos, pero el día de ahora sí Gracias doy a todos los patrocinadores del campeonato Gracias a los equipos que participaron en el campeonato CulturaC.A Quiero contarles un poco, pues, he tenido diferentes comentarios Que hayan habido malos entendidos o malos comentarios Por eso yo no me siento molesto. Muchas gracias El día de ayer recibí un video donde recibí la solicitud de un valor Como ustedes saben, había 12 valores disponibles Para los equipos que habían perdido Pero tenían que estar presentes el día de ayer No se presentaron 3 Entonces así que Hay 3 valores disponibles Y les voy a conceder Agustin Del equipo Atlético Madrid de Cerro Verde Por favor vaya a la casa y ahí le van a entregar el balón Y me presenta el video cuando lo entregue con el equipo Esta es la solicitud Hola Elías, este le voy a pedir una recomendación muchachos Fíjense que hemos venido a perder 2 balones aquí Y que ya con este es el segundo Y mire ven, nos hubiera mandado a quitar aquel portón que está allá Para que no hubiéramos puchado los balones ahí Y que pide por favor que este que nos regale un balón Porque fueron 2 los que hemos perdido aquí Gracias viejo Y yo le haga tamales porque me invito ¿Qué están pidiendo ustedes? Un balón o qué? Un beso ¿Y sabe por qué pidió tamales Agustin? Porque cuando él estuvo aquí Él venía aquí a mi departamento Miren Agustin Mi cuñado ¿Listo? Como es el siguiente ¿Está más tiempo? ¿Listo? 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 Estar más gustando está riniendo Está riniendo ¿Listo? ¿A huevo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, si está frío? ¿Listo? ¿Listo? No me dené en otra aquí a muchachos No se pierda el siguiente video Si les gustó el video denle a like y suscríbase si no se suscrito a CulturaC.A